Hola, aquí Germán, Germán Madrid, de la compañía Carro de Baco, Teatro de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Cataluña, España. Bueno, conecto con vosotros pues para agradeceros, agradeceros a Jackie especialmente y por supuesto por extensión a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Os quiero agradecer pues el que hayáis contado conmigo para poder participar y aportar un poquito, un pequeño grano de arena al gran montaña, la gran duna de granitos de arena que se ha presentado y se ha visto, se ha podido ver en el festival, en el XIX Festival Internacional de Teatro Colombiano. Bueno, os lo agradezco, me voy más crecido, me voy más formado, he aprendido un poquito más, he caminado un poquito más y sobre todo quería deciros que es muy importante que continuéis y que continuemos. Y que no dejéis la idea de que hay que establecer puente, conectarse los unos con los otros, hay que hacer festivales, hay que hacer encuentros y hay que unirse, porque la unión hace la fuerza y esto es una manera maravillosa de unirse y en momentos tan complicados como estos. Así que gracias, me reitero mil veces y que viva el teatro. Gracias.